Me gustaría enviar un caluroso saludo a las mujeres solidarias y valientes de la iniciativa Mujeres Rumbo a Gaza, que organiza la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad. Es una iniciativa en la que mujeres de todas partes del mundo van a navegar con destino a Gaza en una travesía fundamental para visibilizar la lucha del pueblo palestino y denunciar la situación de injusticia que padecen los palestinos y las palestinas, particularmente en la franja de Gaza. El bloqueo israelí, ilegal, como ya ha declarado muchas veces la comunidad internacional, ha hecho que las condiciones de vida en Gaza sean inhumanas e insoportables. Esta acción va a ayudar a alzar la voz y recordar el sufrimiento del pueblo palestino, las violaciones de derechos humanos, del derecho internacional y humanitario por parte de Israel, los crímenes de guerra perpetrados y el bloqueo ilegal impuesto por Israel a la población de la franja. En un momento como este, de gran confusión a nivel internacional, en el que los conflictos y la crisis humanitaria y económica afectan a todos los niveles de nuestras sociedades, es fundamental contar con mujeres con coraje que de manera altruista deciden emprender esta misión para que nadie pueda olvidar a los y las palestinas que fueron, los que son y las que serán. Por una Palestina libre, mucho ánimo para todas.